que literalmente solamente hay un autor que escribió toda la composición la literatura bueno no solo la literatura porque también habría que poner el libro de cocina los libros de autoayuda los manuales de internet libreto de película los libretos los guiones hay un solo productor de contenido y el da así como dice Daniel pero me perdí no entiendo el bom no sé Daniel de la Cruz no sé qué dijo sería verdad hay que opinar de eso si que es un juego de palabras que son imaginaciones mías que es una teoría metafísica bueno yo con todo y todo Carlos Carlos se perdió el sonido que yo lo veo más como una metáfora que una realidad yo lo veo más como tú como somos una una comunidad en grande nosotros vamos a ser afectados por lo que pasó antes o sea como nadie vive en una burbuja y las cosas de los otros nos afectan entonces por esa razón todos los diferentes escritos de la literatura van a tener una u otra cosa igual o una u otra alusión a algo de afuera por eso yo lo veo más como una como una metáfora como una forma de decir algo que más que como una cosa como literal pero yo insisto que es literal que es lo que Borges está planteando y que tiene razón yo como me ha puesto en mi análisis con concuerdo con con mi compañero porque yo había puesto que incluso no es literal que obviamente yo pensaba que era algo obvio que eso era una metáfora que no estaba hablando literalmente incluso puse que la la visión de que todos los poetas son uno mismo es muy optimista por precisamente por lo que él dice de de las copias cuando él está hablando de de las composiciones que son una copia los autores que copian a otros se refiere a que esos autores piensan que los autores a lo que ellos copian son la misma literatura y que salirse de ellos es alejarse de la de la literatura misma de la verdad de la verdad entonces yo puse como que es una visión muy optimista y muy buena porque realmente si un autor no copia si un autor copia generalmente por falta porque carente de imaginación y de y de capacidad de escribir que puse también que él nunca especifica si necesariamente esto es cierto o no o sea lo que él dice no va en contra con que no tengan creatividad pero tampoco lo especifique entonces por eso yo pongo que algo un tanto optimista de una visión del mundo optimista por eso también la misma corriente filosófica que él pone no tiene sentido el panteísmo de mi punto de vista Lía Profe ok a ver si entendí bien lo que se refiere es que hay o sea que hay muchos autores infinitos o sea que existen que por cada escrito hay un solo autor pero entonces hay muchos autores a eso que se refiere o que es uno y ya para todo este libro de Borges ese que tú tenías que ya no lo vemos que es por ver de la cámara yo tenía más libros para mostrarles pero pero es baladí un accesorio el quijote por muy Julieta el túnel no sé si saben cuál es la novela de Ernesto Sábato de 1949 que todas tienen el mismo autor eso es lo que Borges está planteando en este texto una flor de Coltrich y otras cosas porque ciertamente lo que ustedes vieron que él dijo es cierto casi todo lo que mencionaron está ahí profe ¿quién es ese autor entonces? tú porque somos nosotros que interpretamos lo que tú sí es materialmente imposible que yo les diga nada a ustedes que no sean ustedes los que lo estén escuchando materialmente imposible el cerebro es una caja negra cerrada y dentro de esa caja negra cerrada no sabemos cómo todos son especulaciones a mayoría religiosas algunas filosóficas o las menos son teorías científicas no sabemos cómo dentro de esa caja negra cerrada que es el cerebro que tiene pequeños orificios de entrada de información algo que se llama la mente existe esa mente de Daniel Wong que está pensando ahora yo no puedo alcanzarla no existe la telepatía o si existe para otros seres no para los seres humanos ni para los animales la de Amy que no sabemos si está ahí suponemos que sí es imposible que yo la alcance no es solamente porque hay primero la división tecnológica que es un vínculo la tecnología que nos estamos viendo a través de la plataforma Zoom por internet no sé cuál proveedor de internet tienen ustedes lo tengo claro en mi caso no sé si está pasando por claro luego lo ven en sus pantallas exacto Alan porque el mundo está así pero la realidad es que no primero es hacia adentro entonces estamos ya cerrando el círculo comenzamos con Rilke estamos cerrando el círculo entonces esto no es una o sea en el momento de Borges era una especulación filosófica hoy es una un conocimiento científico ni siquiera una teoría la mente de Elizabeth la mente de Natalie la mente de Daniel son espacios cerrados compartimientos estancos no sé si todos me están escuchando espero que sí pero ninguno me está escuchando el cerebro de ustedes no recibe mi voz solo recibe sus oídos el cerebro de ustedes recibe lo que el oído permite que reciba y su mente construye todo el mensaje en el que yo mío yo solamente puedo mandarlo todos los mensajes reconstruidos en el cerebro de cada quien cuando ustedes leyeron que casi bueno todos que Natalie y Elizabeth no dijeron nada pero yo creo que sí que ya lo leyeron leímos a Borges que ya está muerto tiene en el 86 enterrado ya en Suiza no lo leímos a él lo leímos a nosotros mismos nuestro cerebro captó lo que nuestra mente nuestra mente captó lo que nuestro cerebro logró transmitirle lo mismo pasa con los otros textos que han leído que yo les puse con las películas que ustedes vieron con todo hay una separación ontológica entre lo que nosotros somos y el mundo exterior eso ya lo plantea Platón eso está en la primera epístola de los Corintios eso está en las profecías del Antiguo Testamento eso está en Confucio obviamente de cada quien claro hay religiones por ejemplo las religiones como el Budismo donde se cree o el mismo Panteísmo que no que las personas van reencarnando unas en otras incluso los animales entran dentro de ese ciclo de reencarnación por eso es un aspecto religioso y la cosmovisión religiosa no nos cabe a nosotros debatir se puede debatir en una una conferencia aparte o conversando o no sé pero aquí tratamos yo trato aunque parezca aunque no parezca de tener una base científica de todo lo que le digo no solamente la interpretación Daniel la interpretación viene después de que tú recibiste el doctor pero profe el problema con o sea desde mi punto de vista con esta interpretación porque al final aunque sea científico sigue siendo una interpretación pueden haber otras opiniones con con menos con menos con menos pruebas científicas que es lo que usted dijo pero es que cuando uno un autor al final es el que hace una creación para que las otras personas la expecten e interpreten como dijo Daniel entonces decir que nosotros mismos somos el autor de la de cada creación de cada composición que sería un único autor no sé como que no no estoy de acuerdo en ese sentido pero precisamente por eso porque yo creo que el autor es el que crea para que el público que somos nosotros que es el tú interprete y saque conclusiones eso es lo que yo considero sí es válido como una opinión y tú puedes mantenerla y basela en la mayoría no te preocupes Rofe y continuando eso entonces las obras no tienen si es por eso lo que yo entiendo entonces las obras no tendrían como un significado conciso o preciso ya sería cada quien le da el significado que quiera o que entienda no entonces no se está en ese sentido como que negando al menos la parte vamos a suponer de los cinco niveles qué sé yo o sea negando incluso el sentido la corriente subterránea más que nada que es lo que le da o sea lo que el autor quiere expresar pero sin dejarlo dicho entonces cómo nosotros vamos a poder llegar a interpretar eso que quiso dejar dicho el autor de manera así o sea la corriente subterránea si es tan subjetivo ese es el debate y por eso estas ciencias se conocen como blandas porque al final de cuentas toda la construcción teórica de las semióticas que no son las ciencias son las disciplinas de la misma filosofía de las ciencias humanas es no como una matemática no es achiomática esto ¿me lo creen o no me lo creen? científicamente fisiológicamente la medicina lo demuestra el cerebro funciona aparte y eso ya Platón lo plantea en la caverna en el mito de la caverna y lo deja muy claro el mito de la caverna nosotros no conocemos la realidad conocemos la apariencia que los sentidos nos han permitido conocer de la realidad entonces ilustrando la tesis de Platón es que Borges escribe este texto entonces es debatir con Platón con Aristóteles que está muy bien muy válido y es muy bueno es un ejercicio mental es mejor que creemos en la misma mucho mejor pero habrá que debatir entonces también si no lo quieren hacer simplemente opinan que no también es muy válido sí de la cruz es muy válido me parece que sí que es como está platicando Borges pero al final de cuentas yo sé y en un momento se darán se se darán cuenta que toda la película que José Vázquez ha visto la ha visto solo él están en su mente no existen fuera todos sus recuerdos todos los libros son de ustedes no es el libro lo escribió Borges es cierto pero cuando tú tú lo lees mientras tú no lo lees es un objeto cuando tú lo lees que ustedes no lo leyeron no leyeron esta edición leyeron un texto digital me imagino quizá alguno si lo tenía en su casa y lo buscó o lo imprimió y leyó eso es el de ustedes y eso eso es seguro más adelante yo les muestro más ejemplos lo vemos en el cine en el documental ahora con el grupo documental ya ellos tienen esta tarea que no sé si se van a acordar que ya Borges lo había dicho ahora se van a escuchar a otra persona a un francés que lo dice y así aparecen es una glosa a Platón pero entonces también lo vemos en la primera epístola de los Corintios cuando la apuesta del Pablo dice ahora vemos oscuramente como a través de un espejo conocemos en parte pero entonces cuando llegue a lo perfecto conoceré como fui conocido Kant Immanuel Kant que es el que en la etapa moderna del mundo toma esta idea de Platón y la construye para la lógica de la modernidad lo demuestra en la crítica lo demuestra filosóficamente en la crítica de la razón pura entonces Hegel cuando critica Kant también Marx cuando critica Hegel y así sucesivamente pero vamos a no sé como que me dicen no importa no tienen que creerme eso no eso no eso no hace diferencia simplemente se lo muestro lo que sí hace es lo que viene de donde yo saco los cinco niveles de esto entonces me dicen de donde sale no está en Google ahora sí se lo voy a decir de donde que sale lo que yo pensaba era que como yo lo había expresado que quizás se refiera que cuando uno interpreta uno está creando un pensamiento una idea y que quizás con eso se refiera que nosotros somos los autores del libro no que literalmente nosotros lo escribimos pero sí es que literalmente eso no sé lo que le está diciendo porque también es una opinión de él por más que sea científico y él está diciendo que es científico y que esto es una opinión que yo creo que es cierta que es una opinión que es un hecho sobre el que uno emite opiniones pero ya ven mi pantalla sí sí estoy compartiendo de donde salen de los cinco niveles y que es lo que se le inventó que también es el principio del viaje del héroe no sé si si ya han leído acerca del viaje del héroe más adelante lo ven en la carrera es como como la historia prototípica el prototipo de toda la buena historia en occidente ¿se ve? ¿se lee ya? no todavía no me sale y dije que sí pero vamos a ver salga y póngalo cuando comparta la pantalla en el powerpoint te aseguro por eso salga al compartir pantalla ahí cuando entre a compartir pantalla otra vez en el powerpoint gracias no esperar que ahora sí sí ahora sí sí, ahora sí muchas gracias el viaje a las tinieblas es el trato más antiguo jamás descubierto ocurre que hace unos ya hace unos años hace unos buenos años apareció otro muy parecido en el tiempo que hay quienes dicen que es más antiguo un debate entre los arqueólogos y funciona igual entonces viene hace como un complemento este es sumerio este que le voy a presentar o sea el otro relato es sumerio este que voy a presentar es es egipcio por eso es bien antiguo no sé si alguno lo conoce del libro del anduar había escuchado hablar yo no yo tampoco bueno en resumen está dentro de se está viendo sí por sí sí hay una barca una barca pequeña que está siendo arrastrada por unos gigantes y esta barca está bueno el texto no es un texto no es un libro porque en esa época no había libros aún sino que está en las pirámides se repetía mucho hoy sí ya si lo ven lo publican de principio del siglo XX lo publican etc pero el texto original o sea la concepción de esta historia y su relato lo encontramos en las pirámides yo puse jeroglifos de distintas épocas este quizás es el más el más clásico de todo el primero pero hay varios este es un poco más antiguo no sé si notan que es mucho más esquemático que tiene menos menos color pero hay una historia raza ¿sabe quién es Ra? este ya es de los últimos de los más cercanos en el tiempo Ra no es el dios del sol Ra es el dios del sol delante de una barca tiene su vehículo esta barca es la que lo ayuda a moverse en esta barca él se mueve en el día entonces el concepto es que no sé si se puede ver está medio pequeña de favor que alrededor de él hay una una aureola amarilla que es su luz su poder su grandeza no sé si aquí hay mucha más esquemática no se nota casi la diferencia y aquí ya está mucho mejor diseñada y pintada este este nada más tiene como 2.500 años 2.300 es la más reciente y por eso todavía que era la pintura se puede entrar un poco más pues la historia del viaje a las tinieblas es cuando en el día pues viste por todos comienza muy bonito en la mañana que no calienta aún es como un saludo amistoso va aumentando hasta que llega y se pone cálido cálido al mediodía luego entonces sigue así cálido fuerte alumbrando dando energía a las plantas calentando el agua dándole vida a Egipto y al Nilo pero a partir de las cerca de las 4 como ya lo vemos ahora nosotros que ya son casi las 6 a 5 y media el sol comienza a descender y ha ido perdiendo su fuerza entonces se preguntaban los egipcios hacia dónde va el sol cuando se oculta y lo que hace el sol en su barca es ir a encontrarse con este señor en este caso vemos a Rancés III entregando la ofrenda un bizcocho ahí que viene nuestra una imagen del cumpleaños que entregamos un cake ofrendamos un bizcocho un bizcocho a Sokari Sokari era el dios de la noche él recibía la barca de Rai a Rai a sus acompañantes a la entrada de la noche cuando el sol entonces perdía su fuerza y su poder Sokari le daba amplia entrada le decía al sol sol este tuyo ilumina a nosotros ilumina a nosotros los muertos pero Sokari no le había advertido o si lo advirtió eso depende de alguna que otro que otro otra pared cuál de las paredes de las pirámides estamos que en la noche había una figura de serpiente ilimitada en griego se le llama apophis bien curioso como nosotros hemos recibido más de Grecia porque ellos se escribían en un idioma que nosotros entendemos el koiné que es de Egipto que los hieroglifitos fue en el siglo XVIII que se pudieron traducir conocemos más los nombres griegos de los dioses egipcios que su propio nombre es egipcio como por ejemplo Ra es el nombre griego no el egipcio ¿qué imagen ustedes ven que tiene esta serpiente? simulina de infinito ¿a qué nos recuerda esto? la historia de Adán y Eva ajá que es la historia más por eso la historia universal más antigua la serpiente es el mal ¿por qué ustedes creen? aparte de una parte ¿muchas creen que la serpiente es el mal la imagen de la serpiente es el mal del mal porque las serpientes son astutas no sé ¿por qué las serpientes? porque las serpientes son un animal astuto y despiadado generalmente si no te dejan con vida ¿cómo? al que ataca no lo dejan con vida tienen que esa fase exacto ella no perdona tú tienes que capar de ella si ella te agarra por eso quizá tienen esa concepción porque si hay más animales así incluso peores que la serpiente pero ese es un animal bastante conocido y que está en muchas partes a lo largo del mundo todo el mundo solamente en la en la Antártida no hay serpientes exacto entonces quizá por eso y hay otra cosa que esto está en el texto sumerio de por qué la serpiente ya saben que la serpiente cambia de piel sí cuando encontraron la piel de la serpiente tirada decían los antiguos en el mito que la serpiente no moría que se rejuvenecía y por eso esta serpiente es así el símbolo del infinito porque el mal para la religión egipcia no se acaba entonces vamos otra vez a esto antiguo aquí vemos como resumen los muertos son los que están debajo los que andan con ran están arriba pero ya esto perdieron porque la serpiente se lo comió esto es como un cómic aquí está en el texto en hieroglifo y vemos las imágenes que lo ilustran vemos que la barca de Ra es casi el mismo tamaño que la serpiente o que la serpiente es casi el mismo tamaño que la barca de Ra o sea que el sol está en peligro y si el sol pierde que le va a pasar a la vida de la tierra se destruye aquí en uno más avanzado vemos entonces el ataque Ra se defiende tiene que salir de su barca y se enfrenta a la serpiente con esta pequeña lanza un mito un mito muy antiguo la lanza como la principal arma no se si recuerdan cuando veíamos al caballero también se enfrentaba al dragón con una lanza en el cuadro duchero tenía como la punta de una luna en el caballero ya la lanza le había dado al dragón aquí que este es el primer dragón el dragón más antiguo Ra Apophis miren como vuelve a decirnos en otra pirámide siglos después desde la que vimos antes que el mal no se acaba es ilimitado y ya de nuevo otra serpiente otra vez la gran serpiente el gran enemigo y por último en la pirámide más cercana a nosotros aquí el enemigo vuela todavía más poderoso ese es el primer dragón de donde salen los dragones de occidente y de oriente también Daniel tanto son más antiguos que los dragones chinos volando de Egipto que los voladores claro yo supongo que al igual que en Europa y en África que Egipto es de África los dragones voladores surgen de estos fósiles de pterodáctilos con fósiles de los diplodocus que son la grande cabeza de serpientes de donde salen yo no creo que había dragones me imagino que la gente encontraba los fósiles y dibujándolos construía estas imágenes pero fue una pregunta sí el conflicto de este relato sería entonces que la serpiente quiere destronar a a quien como que vamos a decir el dueño del mundo que es el rey del sol y quedarse él como que ok claro entonces es el conflicto de la luz y las tinieblas miren como esta serpiente arraja las estrellas del cielo ¿lo ven? ¿ven las estrellitas del cielo? sí y miren aquí como es literalmente un carbón mientras que Ra y su séquito son claros son blancos miren a Ra aquí blancos la lucha de la luz y las tinieblas la noche está engullendo el sol engullido y si no el sol no reaparece el día siguiente llegó el fin del mundo pero se arrapierda se arrapierda esa es la historia por eso la noche en la medianoche el sol lo que nunca se besa las estrellas Ra pierde el sol muere pero aquí está el hechizo el conjuro por medio de un conjuro o sea por medio de la palabra Ra se transforma en Mau pierde pierde su característica antropomórfica miren que es un conejo o un leopardo pero no pierde su inteligencia y se enfrenta contra Ra contra Apophis escúseme contra la serpiente y la derrota le agarra la cabeza y le corta el cuello ¿dónde está Apophis en este imán? en el árbol ¿en cuál árbol? ya Daniel lo dijo pero en el paraíso en el árbol del bien y el mal andaba Eva por ahí y vio y la serpiente la convence entonces a través de la palabra eso es la religión hecha creada a través de la palabra miren que él no tiene una espada sino una pluma la lanza no le funcionó con una pluma a través de la palabra él puede derrotar a la serpiente miren aquí la imagen no sé si la reconocen yo le puse como quiera el aviso porque al final de la historia lo que nos cuenta es después de que Ra Maú era convertido en Maú en el gato el gato del libro la había derrotado a la serpiente él se da cuenta que Socaris lo había traicionado entonces la serpiente al morir se transforma en Socaris y miren que curioso que esta serpiente es la más antigua de todas de Tumosis III tiene más de 4000 años esta imagen es una serpiente con patas ¿se acuerdan del Génesis? ¿qué le dicen a la serpiente? sí diga que que la condena que se arrastrara a toda su vida miren miren que está atacando a la serpiente ven el 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 ajá una cruz una cruz y miren los ojos ya hay que entenderlo así primero la serpiente se transforma en Socaris y Socaris va desapareciendo y se transforma en esta mirada así este ojo del mal que sabemos quién es ya el occidente le tenemos otro nombre Socaris Socaris era el dios de la oscuridad de la noche no me acuerdo bien de la oscuridad de la oscuridad de la oscuridad él recibía muy contento a Ra y le decía que Ra tenía acceso libre que disfrutara su paseo por la noche de los muertos pero Socaris es un traidor es el impostor o sea Socaris es más malo que la serpiente la serpiente es Socaris mira entonces la serpiente después que te herida en todo momento en todo momento entonces ocurre que la serpiente que eso no creo que no se lo recalqué la serpiente es la barca de Ra es el secreto de esta historia de la hora que viene los niveles porque literalmente tú ibas tú veías la pirámide la que hemos visto todos la imagen de la pirámide esa era como la anécdota después tú entrabas a la pirámide y te entraba con el conflicto la lucha que estaba representada al igual que hoy las catedrales o las catedrales en la edad media estaba representada la luz y las tinieblas este conflicto de la zona oscura y la zona de luz dentro de la pirámide al igual que se construyen las catedrales que se hace un juego de lucha él daba el significado que quería decir la pirámide que estaba hecha para la hora del emperador del faraón el sombra del faraón etcétera y entonces había un nivel que no se veía literalmente al que solamente entraban los iniciados era el nivel profundo donde estaba esta historia que vemos aquí esta historia no estaba a los ojos del público el público no entraba a ver a donde estaba esto tenía que descender a una cámara a una serie de cámaras para verla y era literalmente un nivel más profundo de la pirámide los tres niveles el significado el conflicto y la anécdota estaban arriba del nivel de lo que hoy la arena en aquel entonces no había tanta arena había mucha menos cuando se construyó el desierto no había llegado no era tan grande el desierto y tú descendías al nivel más profundo y te encontrarás con esta historia por el significado de esta historia lo que esta historia te quería contar o sea esta imagen como al final de que es Ocaris el enemigo y esta de Maude como el derrotado eso era en un nivel más profundo aún donde ni siquiera los iniciados llegaban eran los líderes de los iniciados que llegaban entre esos líderes en la historia famosa o sea ¿quiénes llegaban ahí a esa cámara? o han llegado Moisés Platón que Platón estudia en Egipto Platón no estudia en Atenas Platón estudia en Egipto Julio César Napoleón en el siglo final en el siglo XVII en 1790 y algo no recuerdo bien el año cuando el conquista de Egipto Egipto y así esta persona era la que entraban aquí ¿de qué estaba hablando eso? ¿cuál es esta historia? que se me va a acabar y tengo que hacer el resumen bueno pues el resumen es la Apophis el gran enemigo del sol es su barca Socaris ha infectado la barca de Apophis cuando ha convertido en Apophis la barca de Ra dice que era que le decían cuando Platón ya son 20 años le toma a Platón graduarse en este siglo cuando Platón se gradúa que le expliquen ¿cuál es el secreto? de donde él construye su filosofía que es la base de la filosofía occidental del pensamiento occidental que era nosotros construimos nuestros relatos él le dice que el enemigo del ser humano el miedo del hombre por supuesto que está en esos textos decimonónico porque yo no me he leído los originales es su cuerpo entonces ¿cómo se lo explican? él le dice mira tú puedes ser Alejandro Magno bueno eso es para Aristóteles porque Platón no conoció a Alejandro tú puedes ser el principal vencedor el más poderoso guerrero el más exitoso estratega el mejor negociante del mundo y al final tu cuerpo te va a traicionar tú puedes haber derrotado a todos tus enemigos sin dejar uno solo y como quiera te vas a morir tú puedes haber llegado a los 150 años de edad si resbalas te caes y golpeas la cabeza muy probable que no sobrevive entonces le decían esto a los iniciados la mente humana es capaz de construir todo un universo dentro de sí pero su cuerpo termina presionando la mente humana es capaz de albergar un sol pero el cuerpo humano no sobrevive a una estocada una estocada y una apuñalada le decíamos bien dado tú puedes ser el mejor poeta y tu lengua se la va a comer los gusanos igual que el que solamente decía la cuencia esa era la gran historia secreta de los egipcios le reiteraban tu mente es un tesoro tu cuerpo es una traición todos vamos a morir y todos tenemos en nuestro interior la eternidad a partir de ahí había una construcción religiosa que Platón rechaza esa construcción religiosa y por eso funda la filosofía sobre ese fundamento de la filosofía se ha construido casi todo el resto del pensamiento agregándole ya el alumno de Platón Aristóteles la agrega los alumnos de Platón con Plotino la cabeza siguen agregándole se construye en la Edad Media aparece San Agustín que construye la base del pensamiento católico que por 2000 años fue el pensamiento dominante de Occidente que luego de San Agustín viene el Santo Toma de Aquino la Suma Teológica sobre eso se construye el pensamiento clásico el pensamiento clásico deriva en el Renacimiento Leonardo etcétera etcétera se nos va a acabar la clase y ahora queda ya como el final y poner la tarea por eso que no encuentran los cinco niveles en Google porque hay que ir a buscarlo a Egipto claro yo no iré a Egipto me quedé en la pirámide mexicana que hay otro tipo de pero se parece la historia se parece México es con Quetzalcóatl y México es curioso porque la serpiente la buena no la madre pero es la misma historia la mente vuela el cuerpo para la tumba entonces no es posible